Sus explicaciones no le valen al PP. La salida de Armengol de la presidencia del Congreso es hoy, dicen, más urgente que ayer. Cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una sola explicación real. La clave, aseguran, está en saber quién levantó el teléfono para pedir al gobierno balear que comprara mascarillas a la empresa de la trama. Le llamó Coldo, le llamó Ábalos, le llamó el superjefe, quien llamó a la señora Armengol. Pero el foco, dicen los socialistas, no debe estar en Armengol, que recuerdan hizo una reclamación, no está investigada y tampoco aparece en el sumario. Es el colmo de los colmos que el que aparece citado expresamente en ese sumario pida dimisiones y explicaciones a quien ni siquiera está. Y respaldar Armengol sin fisuras. Supongo que él se cree muy apto, pero no le llega ni a la suela de las zapatillas a la señora Armengol. Son suficientes los argumentos también para sumar, que denuncia una estrategia de derribo del PP. Poner en duda la honorabilidad de la presidenta del gobierno más honesto que ha tenido Baleares en las últimas décadas. Pero Podemos no se moja sobre si Armengol debería dimitir. Yo creo que esa decisión corresponde al Partido Socialista. E insisto, creo que el Partido Socialista no lo está haciendo bien. Creen que los socialistas ponen solo cortafuegos y evitan ir a la raíz del problema. El Congreso ha dado hoy luz verde a la comisión de investigación que propuso el PSOE. El PP no ha votado en señal, dicen, de protesta, porque Armengol no se ha inhibido en esa votación. Armengol dice que el PP ha traspasado todas las líneas rojas. No dejaré que mancillen mi nombre. Y por eso, asegura, sale a explicarse. Ha puesto el foco en cómo era la situación de abril de 2020. Que no teníamos EPIs, que no teníamos respiradores, que no teníamos mascarillas. Y fue en ese contexto, dice, en el que compraron a la empresa del caso Coldo. No aclara quién contactó con ellos, ni si fue una recomendación de Ábalos, pero niega irregularidades. Nadie, nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Dice que eran los técnicos del servicio de salud quienes decidían a quién comprar. E insiste en que si reclamaron fue porque tras analizar las mascarillas se comprobó que no tenían calidad de FPP2. Y que si tardaron tres años en hacerlo fue porque la administración estaba colapsada. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos reclamado a la empresa. ¿Qué es lo que hizo mi gobierno? Por favor. Armengol descarta dimitir y recuerda que no hay nombres del gobierno balear en el sumario. No estoy investigada, ni yo ni nadie en mi gobierno. Quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No voy a decir nada más. Se refiere a Miguel Tellado, el portavoz popular, que hoy ha vuelto a pedir que dimita. Casi a diario, familias desesperadas por el hambre esperan en la calle los camiones de ayuda y corren para poder alcanzar al menos un saco de harina. En los últimos días, una veintena de niños han muerto por desnutrición. Yasan ya tenía problemas digestivos, pero la falta de alimentos no ha permitido mantenerlo con vida. Ha fallecido después de diez días en el hospital. Solía comer huevos, plátanos, fruta, pero ya nada de eso está disponible, se lamentaba su madre. En el mismo hospital, otra madre llora desgarrada ante el cuerpo de su hija. Ha fallecido por falta de calcio y de potasio, dice. La situación es particularmente grave en el norte de Gaza, donde la ONU ha tenido que suspender la ayuda. La ONU habla de una situación catastrófica y del riesgo de hambruna masiva. La ONU también, por otra parte, ha presentado en las últimas horas un informe en el que reconoce que hubo agresiones sexuales en los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre y que hay evidencias de que ha habido también agresiones sexuales contra los secuestrados y que son casos de violencia sexual que podrían estar incluso ocurriendo ahora contra las mujeres y niños en manos de Hamas. Hubo violaciones, torturas sexuales, tratos crueles e inhumanos, ha dicho la responsable de la ONU, tras viajar a Israel para documentar los casos. Y ha añadido que muchas víctimas murieron y que, por tanto, nunca sabremos del todo lo que ocurrió. En plena campaña visitamos la CEPAC, la que presume de ser la mayor conferencia de políticos conservadores del mundo. Y este año es un escaparate de Donald Trump. Aquí está el Rincón Estrella, un autobús donde todos quieren firmar y hacerse la foto. Ha sido el mejor presidente de mi vida, dice Christine. Les gusta su mensaje proteccionista, Estados Unidos primero. Y su promesa de cerrar la frontera. Y no les preocupan los juicios que tiene pendientes, lo votarán aunque lo condenen a la cárcel. Aquí no hay rastro de Nikki Haley. En dos meses Trump le ha ganado la batalla en el corazón del país, en las granjas de Iowa y las fábricas de Michigan, en estados clave del este y del oeste y en Carolina del Sur. Ha batido a Haley en su propia casa, en el estado donde fue gobernadora. Hasta allí la hemos seguido. ¿Qué les gusta a sus votantes? Que no es Donald Trump. Esta mujer cree que solo Haley puede unir al país. Tiene integridad. Y más posibilidades de ganar en las generales, dicen, porque también la apoyan votantes independientes. Sus seguidores añoran el antiguo partido republicano, pero Trump ha revolucionado ese partido. Somos un movimiento que va mucho más allá, nos dice esta mujer. Trump fue el primero en comprendernos. Y las bases están con él. Vuelven las PCR para los periodistas. Por primera vez en cinco años podemos acceder en coche a la plaza de Tiananmen. Exhaustivos controles de seguridad a los vehículos ya acreditados. Al Gran Palacio del Pueblo se llega andando, bajo agua nieve y a cero grados. Dentro se sirve té para las élites políticas del Partido Comunista de China, en su cita anual más importante. Último ensayo de la banda militar. Para la entrada triunfal de Xi Jinping, recibido entre aplausos. Algunos trajes regionales entre los casi 3.000 legisladores. La Asamblea Popular Nacional validará la hoja de ruta para este 2024. El primer ministro la presenta, pero ya está decidida de antemano. La segunda economía del mundo pretende crecer este año un 5%. Necesita recuperar la inversión extranjera y seguir ganando influencia. Guatemala no tiene relaciones diplomáticas con China, pero a través de la Asociación de Periodistas de Guatemala ofrecieron una invitación para venir a conocer el sistema político, cultura, historia. China ha invitado a decenas de periodistas extranjeros a pasar cuatro meses aquí. Ellos me invitaron y me muestran la mejor parte de China. Estamos aquí y el caballero dice que nos vayamos, no tiene mucha paciencia. Vienen del llamado sur global, en el que Pekín tiene cada vez más peso. Con la creciente tensión con Taiwán como telón de fondo, China aumenta su presupuesto en defensa un 7,2%. Es la misma cantidad que aumentó el año pasado. Tenemos diferentes turnos, van variando para cubrir lo que vienen siendo los horarios del día. En este restaurante de Mérida abren de 9 a 12 de la noche y los fines de semana hasta la 1. Es la realidad de muchos establecimientos en España. Fíjate que estamos en Extremadura, en España, que hay sol, hasta las 10 y media de la noche en verano. Siempre que haya turnos, que no exploten a los camareros, pobrecillos, me parece bien. Algunos camareros cuestionan el hecho de hacer más de ocho horas laborables. Para mí es una locura. Según las horas que se vayan a hacer, según si te las van a pagar. Aunque los hosteleros defienden que todo está regulado y esas horas se pagan. Los trabajados por la noche, lógicamente, tienen una nocturnidad que les corresponde, por ley. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste en que no le parece razonable que los locales estén abiertos hasta la 1, porque repercute, dice, las condiciones laborales. A partir de las 10 de la noche, las jornadas son norturnas y, por tanto, tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental en el trabajo. Tienen, además, deben de conllevar una retribución diferente. Una visión diferente a la de otros ministros. Yo no estoy por levantar debates sobre el vacío, sino trabajar codo a codo con sindicatos, con el sector empresarial, para ir ganando también la calidad en las relaciones laborales. El PP de Madrid critica la propuesta de Díaz y, mientras, los empresarios del sector exigen libertad horaria y aseguran que la amplitud de horarios beneficia económicamente a todos. Cuando uno alarga sus horarios, genera más empleo, genera más plantilla, genera más negocio, genera más volumen salarial. Es que todos son bondades. Si cerramos antes, ya nos mata. Cuando hay público, afecta a lo mejor en un 20 o un 30%. Reivindican que es uno de los atractivos turísticos de España respecto al resto de Europa. Y así iba, esquivando vehículos a gran velocidad, mientras se grababa estos vídeos que luego subía a las redes sociales. La policía le ha detenido gracias a la denuncia de otro usuario de Internet. Llegó a publicar hasta cuatro vídeos en los que circulaba a velocidades extremas en varios tramos de la autovía madrileña. En lo que llevamos de año, los accidentes de moto han aumentado comparado con 2023. Y un hombre armado sigue atrincherado desde las 12 de la mañana en su casa de Albacete. La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo alrededor de la vivienda después de escuchar un par de detonaciones. Un agente está intentando a esta hora negociar para que el hombre se entregue. La policía mantiene cortado el tráfico en tres manzanas alrededor de la vivienda.